Pista 13, Sala de los Reyes. Se llama así por las pinturas de la bóveda de la alcoba central que fueron interpretadas como de reyes de la época nazarín. Contemplada desde el lado sureste, donde te encuentras ahora, constituye una de las imágenes más espectaculares de la Alhambra. Da la impresión de una sala interrumpida por cortinajes sucesivos que serían los arcos de moscárabes. Esta sala se distribuye en tres espacios cuadrados o cubas con alcobas que asoman a ella. Estas salas cuadradas estarían abiertas al patio y estarían separadas por dos espacios rectangulares cerrados al mismo. Como te habrás dado cuenta, la separación entre los espacios se hace mediante bellísimos arcos de moscárabes porque el intradós está repleto de estas formaciones. Las paredes están repletas de yeserías, según algunos de influencia cristiano-toledana, debido a la forma más carnosa y naturalista de sus atauriques o decoraciones vegetales estilizadas. La función, como en el resto de las estancias, no está clara. Para algunos sería lugar de residencia, para otros, espacios de celebración y banquetes. Lo que sí es seguro es su empleo en época cristiana como capilla, mientras se construía la iglesia de Santa María de la Alhambra. Si están abiertas, intenta entrar en la primera alcoba a la derecha. De manera poco frecuente en el arte islámico, en las bóvedas de las alcobas aparecen pinturas al huevo o temple, sobre piel de carnero. La alcoba en la que estás y la del otro lado representarían escenas de cacería. Por la vestimenta se han datado las tres pinturas alrededor de 1380. Avanza hasta contemplar la bóveda de la alcoba central. También pintada al temple, sobre piel de carnero, muestra una serie de diez personajes que han sido interpretados como sultanes de la época nazarí, desde Mohammed I a Mohammed V, de ahí el nombre de la sala. No está clara su autoría. Hay influencias del gótico italiano. Otros autores apuntan que pudieran ser artistas mudéjares, es decir, artistas islámicos que vivían en territorio cristiano, aprovechando las buenas relaciones entre Mohammed V con Pedro el cruel de Sevilla. Por último, la última alcoba, también con escenas de cacería. Contemplará, y antes de salir, vuelve a admirar la perspectiva de la sala desde el otro extremo. Interrumpe el comentario y siguiendo el sentido normal de la visita, sitúate en la 14 sala de las dos hermanas.